Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos aquí en un juego que se llama PC Building Simulator Así que vamos a darle a partida nueva, no sé qué será esto, bueno esto es un DLC, cómo montar un PC Voy a poner partida nueva, supongo que me pondrá también un tutorial Mira, también hay aquí bastantes marcas A ver por aquí, esto está bloqueado Vale, esto es de la expansión Y esto será al modo libre, supongo Así que voy a empezar por este Ah, esto es el taller, creía que eran como niveles o algo así Vale, ya ha cargado Pone, te damos la bienvenida a PC Building Simulator Para empezar ve a tu PC junto a la puerta y abre el programa de mail de tu escritorio Tienes un mensaje Porque hay dinosaurios, ¿puedo cogerlos? Aparece A ver ¿Eh? Sale mi... Mi fondo de pantalla de verdad Vale esto Y este es el inventario Que sale mi fondo de pantalla Me están robando la información ¿Cómo saben que tengo esto de fondo de pantalla? A ver Mira, selecciona el fondo de pantalla Vale, estos ya no son míos Te imaginas que se descarga todos los que tenía Heart of Stone Soccer Fort Fight Estos son unos juegos, ¿no? A ver, personalizados Vale, esto ya no lo voy a poner por si sale algo raro De mi ordenador Que no veáis Añadir y eliminar programas Blah, bueno, el email Que es lo que me han pedido Timbo2000 Arroba supermail A ver, esto es búsqueda de videos Vale, eso será el primer trabajo Pero vamos a leer esto 1 de luna de 2018 Yo supongo que será cuando salió el juego Mira, o sea, han tenido el detalle De poner mi... Mi fondo de pantalla Pero no de poner la fecha de hoy Bueno Hubiera estado bien Pero no va a poder ser Pero bueno, pone Hola, gracias por relevarme al frente del taller informático Siento que no esté en mejores condiciones Unas cuantas cosas La empresa no va muy bien Y no hay dinero en la cuenta del banco Las facturas del alquiler y la electricidad son mensuales Así que procura tener dinero suficiente para pagarlas Tenía un trabajo pendiente Que debería ayudarte con el alquiler Consulta el email de más abajo Acuérdate de usar la pasta térmica al cobrar una CPU A mí se me olvida casi siempre Y los PC se sobrecalienta Vale, pues será este el que he dicho Hola Tim Espero que puedas ayudarme Bueno, no soy Tim, pero bueno Espero que puedas ayudarme Mi ordenador va más lento que de costumbre Y creo que he tocado algo que no debía ¿Tendré un virus? Gracias, Gary Bueno, debe haber a 100 Presupuesto 0 Requisito nivel 1 Vale, esto del presupuesto será Si tengo que comprar yo cosas Y lo que me van a pagar Objetivo es eliminar el virus Vale Estado del PC Listo para arrancar Datos ¿A me sale aquí todo esto? Bueno, la verdad es que yo no tengo mucha idea de esto Pero bueno Supongo que no me hará mucha falta Para luego del principio Ya lo miran explicando Así que vamos a ir al ordenador Vale Está por aquí Mirad esto que no me había fijado Los carteles Una tele Y un extintor Bueno, verás que el extintor Sí, se puede coger O sea que va a pasar algo Bueno A ver por aquí ¿Me puedo ir? Salir del taller No Puedes apagar las luces Bueno Vamos a ir a lo que tenemos Análisis G-Aubin Vale El PC puede iniciarse con el sistema operativo Eliminar virus Vale Con el clic derecho lo cojo Mirad, estos son todos los que puedo tener Y vale Aquí está el La mesa del taller Con el clic Que quiero O menos hablar Ah, puedo cambiar los periféricos Una calabaza ¿Hala? Qué guay esto, ¿no? De Halloween ¿Eh? Me sale aquí un demonio Bueno, voy a quitarlo Que no me apetece ahora tener esto Vale, aquí te pone la tarea Mira, eso está bien, ¿ves? Que te ponga aquí un posi Vale Cri de izquierdo para trabajar P para encender Vale, está desenchufado O sea que no No va a funcionar Vale, enchufar el PC Para este trabajo tienes que pasar un antivirus Pulsa 3 o el botón de cable Y enchufa el monitor El teclado, el ratón Y el cable de alimentación A la parte trasera del PC Vale Pues el botón Vale, esto es para girar la cámara Esto es lo que tengo que enchufar Cable Conectar los cables Canalización A ver Vale, esto es para hacer zoom Estoy viendo un poco Vale Va a girar la cámara Y el ordenador también Vale Entonces esto estará por aquí Y voy a conectar este Vale, por lo menos se pone Vale, o sea Tengo que clicar Y le doy al tren, ¿no? Vale Vale Lo voy a conectar aquí Vale, luego Vale, esto que es? El ratón, ¿vale? Luego esto sería la corriente La fuente de alimentación Este Supongo que sea el teclado Ah, no, esta es la pantalla O sea que va al HDMI A la tarjeta gráfica Bueno Y este ya es Y que es el teclado Que lo voy a poner aquí Vale Introducir la unidad USB Ahora tienes que introducir Tu unidad USB En la parte trasera del PC Para poder instalar el antivirus Pulsa 1 o el botón instalar Para ir a alimentar Y selecciona la unidad USB Se conecta en la ranula USB Bla, bla, bla Vale Entonces Me ha dicho Instalar Unidad USB Mirad, he comprimido Tenemos aquí un montón de cosas Vale, este es el inventario Que era la Menta de caja Pizza de PC Tapa de PC Vale, esto es No sé para qué es la verdad Y esto es un coble Bueno La pasta térmica La unidad Vale, entonces lo pongo aquí Ahora P Y lo encendemos Vale Y debería ponerse en la pantalla Vale Vale, ahora tengo que instalarlo Vale Entonces ahora lo añadimos Y... ¿Cuál es? A ver Antivirus Lo instalamos Y ahora ponía que teníamos que reiniciar Vale Un ancho está realista en eso Que se queda siempre en la última barrita Sí, reiniciamos Vale Mientras se reinicia Estos cables no se pueden estar aquí Ah, bueno Estos son inventarios Vale Mantén Para entrar en la BIOS No, no quiero entrar en la BIOS Vale Y ahora si lo abro Supongo Inicia el análisis Archivos encontrados Tiempo de transcurrir un segundo 216 infectados Limpiar Vale Y vale Pues ya está ya Entonces ahora ¿Qué ponía? Vale Clic derecho Lo recojo Y... Lo devuelvo ¿No? Ahora solo tienes que cobrar Vale Entonces supongo que Ahora vengo aquí a cobrar Y se lo llevarán A ver Recoger Vale Me han pagado 100 Perfecto Y vuelvo mañana Para ver si tiene más trabajo pendientes Vale Me ha vuelto Me ha llamado Martín Que supongo que será como el jefe O algo así Bueno Pone que estaba por relevarme Bueno Hace un rato estaba montando un PC Y se me olvidó Que fuente de alimentación Debía comprar Para la 3080 Que acababa de añadirle Eso es lo que diría Alguien que no usara Mi nueva aplicación CloudNotes Se te olvidan las cosas Necesitas algún sitio Donde apuntar En que estás trabajando Podrías probar CloudNotes Es una aplicación fantástica Con la que puedes escribir Notas sobre el montaje De ordenadores Y revisarlas cuando lo necesites Es muy útil Debería estar con tus otras aplicaciones Lista para instalarla Espero que te ayude Tío Tim También te da acceso A un prototipo En el que estoy trabajando Que te permitirá activar la aplicación También en tu inventario Vale Vale Entonces estaría A ver como salgo de aquí Vale Puedo ver la tienda también Añadir O sea no sé que es Vale esto Iluminación Lo voy a instalar Vale No Voy a instalar El CloudNotes Pues está todo Ya que estoy No Bueno este no Porque no sé que es Pero el antivirus Que veo que Yo también voy a tener Algún virus o algo Que se me infecte Y que estoy seguro Así que ahora Si reiniciamos Tiene esta musiquita Cuando se enciende A ver si carga esto ya Vale Voy a ver la iluminación Se acciona todas las luces Vale ya no tengo luces Pues nada Y aquí CloudNotes Vale estos son Notas de texto Vale entonces de momento Ya estaría Entonces ahora supongo que Si me meto en el email No tengo nada Y voy a apagar esto Mira tengo que apagar Ya está Entonces supongo que ya Me tendré que ir Tengo aquí Armario para PCs Tercera mesa Vale estos son para tener Varios PCs Supongo que para tener Más espacio todavía aquí Y como veis Si Eso es lo que decía yo antes Que esto era lo mismo Aquí para apuntar algo No parece Ah bueno ponía en el inventario ¿No? Aquí mira el CloudNotes Para poner lo que tienes que comprar Supongo Y por aquí Debes poseer el 25% De la empresa Para cambiarle el nombre Reparaciones rápidas Team Mirad los reflejos Creo que no es Es lo de detrás Se ve como súper aumentado ¿No? Pero bueno Entonces si me salgo Si finaliza el día Si me salgo Se acaba Aquí puedes finalizar la jornada Y avanzar para mañana Ahora mismo no tienes Trabajos activos Pero normalmente vale la pena Comprobar si os he encargado Alguna pieza que necesites Para mañana Antes de volver a casa ¿Vale? Vale Las facturas son el 10 De enero El 25 El alquiler 500 de alquiler Está caro ¿Eh? ¿Simulador de vida real? Bueno Termina el día Vamos a ver si nos ha mandado Ya algún correo Y ir al trabajo ¿Vale? A ver si tenemos algún E-mail Mientras se enciende No hay nada ¿No? La planta la puedo coger No aparece Vale Se me ha quedado un poco Lagueado E-mail Si que tengo ¡Ostras! Vale Queen Britney Tarjeta gráfica rota Vale ¿Por qué sale esta foto distinta? No lo sé Pero bueno Vale Se me ha sacastillado La tarjeta gráfica Vale Voy a mirar el presupuesto Para intentar Vale Voy a hacer estos ¿Puedes echarle un vistazo a mi PC? Por favor Ya no van tan bien Como cuando lo compréis Seguramente No lo he cuidado De la mejor manera Parece que está un poco sucio Podría darle una pasadita Por favor Si puedes Te lo llevo esta noche Y así lo tienes Para mañana Por la mañana P-Sherman Vale Vale Lo acepto Vale Este va a tardar mañana Te lo llevo esta noche Vale Luego este Necesito más espacio Para hacer copias de seguridad De mis archivos Podrías instalar un disco duro De 500 GB Por favor Te lo llevo a primera hora Vale Este tenía que pagar Y este Ah vale Que es mi tío de verdad O sea Yo creo que era como una forma De avisarme Pero bueno Este lo puedo quitar Y este también Porque ya está terminado Este también Y este también Vale Para lo que no se me vaya amontonando Entonces Este En camino Vale Este lo voy a aceptar también Te lo llevo a primera hora Entra a la tienda de tu PC Para comprar los componentes Que necesitas Y te lo traerán A la vez que el PC Es el cliente Vale Entonces ahora mismo que necesito Y luego este Necesito sustituirla Por el mismo modelo Que tal vez una de esas sean Puedo llevarte el equipo Mañana a primera hora Vale Voy a tener que pagar un poco Entonces Bueno No pone límite Así que supongo que tendría que ganar Un poco de dinero antes Así que con estos dos Yo creo que me llega Vale Entonces este está en camino Este también Y después voy a pedir este también Ahora Vale Era Vale Este no había que comprar nada Este había que comprar Un disco duro de 500 GB Mortoni Store 500 GB Vale A ver Mons Mons A ver Espérate Voy a mover esto por aquí Mortoni Ah Mortoni Mortoni Eh Jope Mortoni A ver Mortoni Thermal Vale Esto es una marca De todo De todo F-Store A ver por aquí Mortoni F-Store 120 GB Tiene que ser de más de 500 Este de aquí Vale Tamaño 500 GB Pues ya está Compruebo que es el mismo Sí Añadir el carrito Y ahora Debería comprar esto Pero no tengo dinero Sean GeForce GTX Vale No me va a llegar Pero bueno Voy a mirarlo por si acaso Tarjeta gráfica Tarjeta gráfica Voy a poner ¿Cómo era? Voy a poner aquí Nombres más raros Sean GeForce GTX Esta ¿no? O superior No superior No te voy a comprar Puedo añadir al carrito Pero me va a decir Que no puedo comprarla Seguramente ¿verdad? Usar opción de entrega Para decir Cuando es mejor Recibir los componentes Es mejor pagar Por una entrega más rápida Que esperar días Vale Vale Si lo compro ya Me va a quedar a menos No sé cuántos Pero prefiero hacerlo ya Para cuando me llegue el PC Entonces sería Entrega al mismo día Más 100 euros 10 Vale Voy a coger el de 30 Que es al día siguiente Entonces me lo compro ya Como veis me queda A cero En MeloCorp Sabemos que la vida No siempre va como la seda Así que ofrece un servicio De descubierto gratuito A todos nuestros clientes Este un límite De descubierto gratuito Es 1000 O sea que puedo tener Como máximo Menos 1000 Creo No sé Pero bueno Voy a ver si me ha llegado algo No, no Vale Llega todo mañana O sea que Mira Hola, hola, hola Mejora reparación Vale Esto es lo que llega ¿No? Y entrega de esto Vale Oye está bastante bien el juego Está todo Fino Vale Hasta aquí el PC Recogerlo Vale, vale Lo mismo que antes Y en el trabajo Han llegado las piezas Vale Estos serán las piezas Recoger el envío Vale Y ahora voy a hacer Primero el de Vale Este es El de instalar el disco duro Vale Lo voy a coger primero este Y está bastante lleno de mierda Vale Limpiar el PC Pusa el botón instalar Y coge el aire comprimido Y coge el aire comprimido De tus herramientas Luego haz clic en los componentes Para quitar el polvo Vale Entonces instalar Aire comprimido Vale Retirar La pieza Vale Ahora tengo que quitar Todos los tornillitos Y todo esto Esto Vi un juego que era parecido En este sentido Que era de Construir rovers A Marte Que estaba bastante bien también Era gratis Creo que había unos cuantos niveles Por si os interesa Vale Entonces No me hace falta retirarlo Y podría quedarme esto Y venderlo Estaría bien La verdad Vale Ahora instalar Aire comprimido Y ahora sí Vale Hay que hacerlo bien por aquí Esto ya está Limpiamos esto Está bastante mal Lo que no sé Es cómo hacerlo O sea Tengo que mantenerlo Y ya está Vale Esto si se limpia Vale Entonces ya estaría Sí Ya está limpio Por todos lados Así que sería Instalar ¿Dónde está esto? Venta de caja Piezas de PC ¿Este dónde es? Panel lateral Instalar Vale Le pongo los tornillos otra vez Vale Y vale Vale Ahora ¿Este dónde es? Usado Esto es usado Pero lo he quitado de aquí Sin querer A ver No cabe Bueno pues ya estaría ¿No? Vale Acabo de ver Me falta quitar el polvo Por aquí A ver la caja Antes de limpiarla Pero si ya estaba todo Vale Entonces ahora Esto Por aquí Por fuera Y no puedo hacer antes Eso ¿Ve? Vale Eso yo antes no lo he visto Voy a mirarlo bien Porque Vale Ahora sí Vale Cuando se marca aquí Entonces ahora ya sí Lo instalamos Otra vez Piezas Panel lateral Y volvemos a poner Todos los tornillitos Vale Ahora sería Eliminar el virus ¿Vale? Entonces serían los cables Pam Este Aquí Porque tengo que dejarlo pulsado Para perder el tiempo nada más Porque esto lo puedo enchufar Donde me dé la gana Vale Entonces ahora sería A la P Lo encendemos Y nos venimos aquí Bueno De hecho Tenemos que poner El 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 USB Y instalar Instalar el antivirus ¿No? A ver Voy a mirar si tiene antivirus instalado O no Vale Entonces esto lo ponemos aquí Y Y antivirus Como siempre Estaba a encargar aquí Pero bueno Vale ¿Desea reiniciar? Esto se tiene que reiniciar Si no Mal Si no no funciona Acá hay una monta de polvo Así o sea Bien No me he fijado Pero bueno Acá he visto como algo blanco Vale Entonces lo pasamos Y limpiar archivos Vale Entonces ahora Ya estaría ¿No? Como de los Objetivos Vale Colocar en la zona de entregas Vale Pues ya estaría Entonces cables Lo quitamos No retirar Esto lo quitamos Esto lo quitamos Esto lo quitamos Esto Y esto Vale Entonces sería Ya lo quitamos Recoger Y lo dejamos Y lo dejamos por aquí Clic izquierdo Vale Y me han pagado ya No vale Entonces supongo Que lo enviaré ahora Vale Esto es instalar Vale Y esto es reparar Voy a hacer este Que creo que me va a llevar Menos tiempo Que suelo cambiar esto Entonces ahora Quitamos otra vez la caja Esta se quita Más fácil Creo Bueno no Tengo el mismo tornillo En vez de quitarse de lado Se quita de frente Vale Ahora donde está ¿Cuál es el disco duro? Esta es la tarjeta Cubierta de fuente No sé si está aquí dentro Pisa de caja Para el lateral ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ah no Claro Hay que instalarlo Instalar Esto no había que cambiarlo Era que no tenía ninguno Entonces es Amacinamiento Pam ¿Y dónde va esto? Caja incompleta Vale Instalar ¿Cómo se instala esto? Abrir clip de memoria Vale Aquí ya me han dejado solo Pero ¿Dónde se pone esto? A ver Voy a poner el mío Vale Creo que está Aquí dentro ¿No? Vale Y aquí hay otro pequeñito Esto es Abrir compartimento de unidad Retirar disco duro Vale Esto Retirar disco duro ¿Cómo se retira esto? Vale Entonces tengo que No Tengo que quitar Vale Vale Esto No tendré que Desconectarlo Y ahora ya Vale Abro esto No A ver ¿Qué me falta? Desconectar Motherboard 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 A ver Esto ya está Desconectado Que no sé exactamente No Ah ¿Puedo quitar esto o no? Vale El frontal Puedo abrir todo Pero ¿Cómo se hace esto? Cable que faltan A ver Piezas Voy a quitar esto De aquí atrás A ver Se quita por aquí Me falta ni darle la vuelta Bueno Si está bien Vale Entonces ahora Por el otro lado Se saca por aquí Ah vale Por el otro lado Vale Bueno Esto Hay que abrirlo Bueno Esto da igual Se pueden poner dos Y saco este ¿No? Vale Ahora sí Me quito el disco duro Vale Entonces ahora Instalar El de 500 gigas Aquí Ahora ya Cierro esto Cables Conectar Disco duro Aquí No Bueno Sí es el mismo Para todos Vale Ahora Este de aquí A la Fuente de alimentación Este ¿Cuál es? Ah no Estos no son Vale Estos son los Los demás Entonces ahora sería Instalar otra vez Piezas Sería el ¿Por qué está esto bugueado? Este es el del anterior No me digas que no le he puesto la tapa Vale Sería Cubierta de fuente Instalar ¿Vale? Ahora pongo esto Pongo esto Y Instalar Panel lateral Este ¿Vale? El que se abría Se abría de frente Caja incompleta Caja incompleta Ah bueno Porque también está ¿No? ¿Cómo que caja incompleta? ¿Qué falta? Ah vale El otro lado Vale Este panel lateral Vale 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 Estaba Ya pensando que el otro Me lo había dejado A ver que no veo El otro tornillo Bueno Puedo alejar la cámara Vale Entonces ahora sí Conectamos Todos los cables Para comprobar que funciona Mirad ¿Esto qué es? ¿Una moto de polvo? No sé Esto lo vamos conectando Da igual cómo Vale Lo encendemos Vemos que arranca Ya estaría ¿No? Esto no hace falta Ah no Que no hay Sistema operativo Pues Instalar otra vez esto ¿No? Herramienta y software Unidad USB Vale Ahora Instalar Error no se ha encontrado Vale ¿Cómo se instala esto? Ahora lo voy a apagar Y ahora lo enciendo Canalización Conectar los tubos Esto será para Si se ¿Cómo se llama? Si se pone Refijado en líquida Vale Cuando hay que instalarlo Hay que conectar El pendrive antes Perfecto Vale Entonces ya estaría ¿No? Ya estaría Esto Colocar en la zona de entregas ¿Vale? Entonces cables Y retirar Esto 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 Y esto Ahora ya Apagamos Creo que lo he hecho mal Pero bueno Me da igual Ahora ya salimos Recogemos el PC Y lo dejamos Vale Este es el mío Listo para arrancar Valor de reventa Vale Esto lo puedo vender Lo estoy viendo Vale Entonces ahora Me acabo de dar cuenta Que yo tendría aquí Esto Esto no lo tengo que devolver O sea Me lo puedo quedar O sea que ya gana un poco más ¿No? Si me cuesta 50 ¿Cuánto lo puedo vender? A7 ¡Vende una mierda! 7 pavos un disco duro Vale Este que había que hacer Repararlo ¿Vale? Este era el de la tarjeta gráfica No sé Hablar Vale Entonces Hay que abrir por aquí Quitamos esto Y quitamos esto Ahora Retirar La tarjeta gráfica Es esto de aquí O sea que hay que quitar Primero esto Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Ahora se desgastó libre Y Se saca la tarjeta Ahora instalo Tarjetas Roto Vale Te pongo aquí ¿Cuál es? O sea que esta es la mala Y esta es la que me he comprado yo Ahora se instala Y vuelvo a cerrar esto Y pongo los tornillitos Pongo los tornillitos Y pongo los tornillitos Y supongo que habla cable ¿No? Ah bueno no Porque esto va directamente A la placa madre Bueno yo tengo Yo en la mía tengo un cable Pero bueno Vale Ahora sería El Puedo iniciar el sistema operativo Vale No sé si tendrá Eh Incompatible Bueno Cable Voy a probar esto Antes de Cerrarla Estoy viendo que a lo mejor Hay algo mal Porque yo creo que había que conectar Algún cable Vale Encendemos Bueno Si que se ha instalado Vale Entonces ya Apagamos Retirar Y quitamos Todos estos cables Y ya Instalamos La tapa O el panel lateral Como quieran llamarlo Estos Ahora ya Salimos Y lo colocamos aquí Y ahora ya Esto no nos han dicho nada O sea que Ahora Voy a comprobar Por si acaso Que esté Todos los objetivos Vale Está todo A ver este Está todo Y Está todo También Este era el del virus Vale Entonces ahora ya Como aquí no me han puesto nada Yo creo que voy a apagar esto Siempre que me vaya Porque veo que Que me cobran de más Por la luz O algo así Vale Entonces ya salimos del taller Terminamos el día Y volvemos al trabajo Vale Eso sigue aquí A ver Vale Soy imbécil No me acordaba Que había que Darle aquí a recoger Vale Recoger Y recoger Vale Entonces ahora Estas nuevas piezas disponibles A nuestra gama Vale No me importa No me importa Y Enhorabuena Subió el nivel Has desbloqueado Vale Esto supongo Que es lo que me han mandado Y todo esto Está disponible Vale Vamos a que esto fuera Ahora Me han pagado ya todo Exactamente No han contestado Pero bueno Puedo eliminar esto ya Y eso también Por lo tanto Ahora Debería salir Ahora sí Que he perdido un día Pero bueno Terminar el día Ir al trabajo Vale Entonces ahora tengo dos más Que sería Hola No se me dan muy bien Los ordenadores Pero el mío no funciona bien Últimamente se calienta mucho Y cada vez va más lento Creo que ya no se oye el ventilador Lo tengo en el suelo De mi oficina Que está llena siempre de polvo Espero que no se haya obstruido Si tienes que cambiar el ventilador Ponle el más barato No puedo permitirme nada lujoso Gracias Y un saludo Refrigerador por aire Limpiar el polvo Vale Y este Necesito tu vida Le tomé prestado A mi madre su PC nuevo Y creo que hice click En algo que no debía Ahora está lleno de virus Necesito que las regles Antes de que vuelva de casa De su amiga Deprisa Vale Pues esto Voy a dejarlo por aquí No creo que me penalicen A ver si pasan los minutos Vale Creo que no pasa el tiempo Al menos de momento Así que voy a apagar esto Y vamos a dejar el video por aquí Así que espero que os haya gustado Si es así Agradezco que dejéis un like Y como dije En el anterior video De los mods Quería empezar a subir Algunos gameplays Así que si os ha gustado Dejádmelo en los comentarios Para que Además de que pruebe Otros juegos Que vosotros queráis Dejádmelo Las ideas en los comentarios También podéis decirme Si queréis que haga una serie de esto Porque la verdad Me ha gustado bastante el juego Así que bueno Espero que os haya gustado Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!